Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Al parecer la mala suerte anda rondando al jugador del Barcelona Kevin Prince Boateng, en el momento en el que el jugador se encontraba en el Estadio Camp Nou participando del importante partido por la Liga Española, en el que su equipo ganaría y en donde él disputaría 60 minutos los ladrones entraron en su casa. La vivienda unifamiliar con jardín, piscina, una increíble vista de Barcelona y en una de las mejores calles de Bonanova, ya desconocida por la unidad central de robos debido a que hace unos meses fue violentada para hurtar las pertenencias del jugador Jordi Alba, quien vivía allí mismo. El robo ocurrido este fin de semana fue avaluado en 400.000 euros, más de 1.300 millones de pesos colombianos, según información del Mundo Deportivo, aunque el valor del hurto podría ser más alto porque al jugador le robaron dinero en efectivo. Dicha cifra no se ha especificado. Los ladrones forzaron una ventana de la planta baja. En el interior actuaron con absoluta tranquilidad. Abrieron dos cajas fuertes empotradas en una habitación. En su interior el futbolista guardaba relojes, joyas y dinero en efectivo. Los asaltantes se llevaron otra caja fuerte situada en un armario en una de las habitaciones utilizadas por una de las personas de confianza de Boateng. El hombre declaró que guardaba 5.000 euros. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.